Por lo menos 30 familias de campesinos fueron desplazados por la guerra de exterminio que libra nombres de las antiguas FARC con una disidencia que agrupa también a paramilitares que se disputan el paso de cocaína hacia Ecuador y ya han muerto 18 narco combatientes. Al menos 18 muertos dejan fuertes combates en las últimas 24 horas entre dos grupos disidentes de las antiguas FARC en zona rural de Puerto Guzmán, Putumayo. Miembros de la banda Comandos de la Frontera, integrada por exguerrilleros y ex paramilitares, emboscaron a hombres del Frente Carolina Ramírez de las antiguas FARC en una finca en la vereda Las Delicias en zona rural de Puerto Guzmán. Los cuerpos encontrados en diferentes veredas fueron llevados por campesinos de la región al cementerio del corregimiento de José María. En estos momentos hay 18 cadáveres en el cementerio de José María. La Fundación Red de Derechos Humanos de Putumayo llegó al sitio del enfrentamiento y habló con testigos que aseguraron que pese a los combates, ambos bandos se estacionaron en sus veredas, lo que pone a los civiles en mayor riesgo. Esta fundación, mediante un comunicado, informó que los dos grupos que se disputan a sangre y fuego luego el control de los territorios de Puerto Leguizabo, Puerto Caicedo y Puerto Guzmán obligaron al desplazamiento de al menos 30 familias. Autoridades civiles de la región y comandantes de la Fuerza Pública adelantan a esta hora un consejo de seguridad, mientras unidades de la Sexta División del Ejército se dirigen al sitio en donde todavía permanecen los grupos ilegales que están en guerra. La Fundación Red de Derechos Humanos